Espera, explosivo, voy a llegar mi gueto y después exploto Ya no quiero na', el mundo sigue avanzando y yo lo hago girar pa' atrás Veo fotos amarillas, me miro tras el cristal Y es como ver postales de mi propio funeral Pensando en la movie que voy a elegir Entrando al blockbuster no me quiero ir Y si busco a mi alrededor Quizás encuentre algo mejor Y si busco fantasmas en la crisis Creo sombras en mediodía para encontrar algo que me permita El sol, la paz igual, calmar este calor invernal Y si busco fantasmas en la crisis Creo sombras en mediodía para encontrar algo que me permita El sol, la paz igual, calmar este calor invernal Me doblan mis penas al seco Lo que hago me parece terco, muy terco Tengo más tiempo escupiendo Más amiga el resto y no entiendo, no entiendo na', se acumula el polvo sobre cajas de cartón Quema en una pila de dibujos de cartón Cuéntame un cuento de sopa y que aparezca Indiana Jones Para así mezclarme entre estos fantasmas Para así mezclarme entre estos fantasmas Para así mezclarme entre estos fantasmas Y mirar con otros ojos el alba Y si busco fantasmas en la crisis Creo sombras en mediodía para encontrar algo que me permita El sol, la paz igual, calmar este calor invernal Y si busco fantasmas en la crisis, apocalipsis Me di cuenta que la vida es difícil, no así es difícil Y si le hemos cuisi, andamos un bici, hicimos un picnic Fettuccini, ya nos ceñó con la chini Súperé a la pili, ahora con el team Pegando stickers de Crew Penguin Escuchando Y si, ah, mamá, ya sacamos un tema indie Ya sacamos un tema indie Y si busco fantasmas en la crisis Creo sombras en mediodía para encontrar algo que me permita El sol, la paz igual, calmar este calor invernal Y si, busco fantasmas en la crisis Creo sombras en mediodía para encontrar algo que me permita el sol, la paz, igual Calmar este calor invernal Busca un patamar andando en mi ¿De qué están disfasados?